Estoy jugando la vida Pero soy necio en quererte Mientras de tu alma me olvido Yo pienso volver a verte Te di mi palabra de hombre Que hasta la tumba te ha amado Y el día en que supe tu nombre Supe que ya te adoraba Aunque me extrañe asombre Que ya te tenía señalada No sé ni dónde ni cuándo Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Desde las seis a la tarde Haz de venirte volando Antes que mi amor se acabe No sé ni dónde ni cuándo Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Desde las seis a la tarde Haz de venirte volando Antes que mi amor se acabe Te voy a estar esperando